Estamos viendo un intercambio de pulseras, un dealer, un deleo de pulseras, porque él estaba en el otro grupo y ha venido, ha visto que se estaban moviendo pulseras y se ha acercado lo que en otros conciertos se hace en los parques. Me hace mucha ilusión porque hay muy buen ambiente entre los Swifties. Es que somos los mejores. Bueno, a ver, tampoco, un poco más de humildad. ¿Tenéis algún saludo de los Swifties concreto que yo pueda como emular? Que no sea muy difícil porque tengo la espalda ya mal. It's me, hi, por una canción, ¿no? El corazón, a veces hacemos este corazón. Venga, espera, espera. Hazlo con... Ah, claro. It's me, hi. ¿No? Sí. Y luego sigues continuar, I'm the problem, it's me. Mucho inglés, demasiado, mucho texto. Ya ves, ya ves. Ahí está, emocionados, emocionados. Cuidado, hay gente que grita, se ha abierto una puerta, se ha abierto una puerta, se ha abierto una puerta, se ha abierto una puerta. Se ha abierto una puerta, ¿qué está pasando? Nada, de nada, es para que haya corriente, es para que haya corriente. Pero, joder, casi se ve algo, de locos. ¿Quién lleva un pañal puesto? Nadie. Nadie. ¿Era mentira esto? ¿Lo del pañal? Con la gracia que me había hecho, me había flipado. Es sensacionalismo. Es mentira. Mira, fíjate, con lo bonito que es esto, toma, que había traído pañales personalizados de Taylor Swift. Mira, ¿alguien lo quiere? Yo lo usaría. Aprovechen, joder, que es gratis. Que ha subido muchísimo, ahí está. Si queréis le podéis cambiar la cara por alguien, si queréis mearos en alguien en concreto. ¿De dónde estás? De Filipinas. ¿De Filipinas? ¿De Filipinas?